Música 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 No se hayan agarrado mi camino Ajá Pero si este Si me llamó la atención que están allá Bonita porque haces cuenta que yo siempre paso No soy de fijarme de verdad yo mi camino Y como que de repente las di Y si como que Es algo así como que algo me dijo Vir a ver hacia allá no? Claro De hecho en que te digo que las movieron Estaban mirando hacia la casa verdad Carlos Estaban mirando hacia allá Pero si están ya todos los de aquí Estaban su ropita tirada pero tengo que ver No está la ropita Tengan su ropita tirada Ahí están acá Así las encontras Entonces Mi nombre es Clara Mucul Este el día Lunes Por la tarde Salí a tomar mi camión Y me percaté de que en el monte De aquí a un costado de la casa Hay tres muñecas Están bonitas en verdad Son de porcelana Están bien vestiditas No están dañadas No están sucias Y lo curioso es De que pues da un poquito de miedo ¿No? O sea ¿Quién podría deshacerse de esas muñecas? Estando en buen estado En buena condición ¿No? Entonces aquí es el paso De muchos pepenadores Y ninguno Que haya O sea se paran Pero no No hacen por Por agarrarlas O sea solo las miran De hecho creo que Una cambiaron de lugar Este La movieron Pero es todo lo que han hecho Ahí sigue y una pareciera Porque nos percatamos de que tiene como que sangre en el ojo Ajá Y este Y ahí siguen Ahí siguen lo curioso es de que ya pasaron los días Y ahí Ahí siguen las muñequitas ¿Sospechas quién lo pudo haber tirado? ¿Qué pudo haber sido? No No en realidad no Porque aquí Viene mucha gente eh De De otros lados a tirar su basura Como es monte Viene mucha gente a tirar su basura Pero este sí Lo de las Muñequitas Es algo impresionante Sí porque hasta como que le dejaron su ropita Su cambio de ropa Ahí hay todo Fíjate que Este Con toda honestidad Yo este Me la pasé Ingresada Hace una semana No No me vieron Que es mi mal Y de ahí no he estado así bien No quiero sugestionarme Porque no sé sugestionarme Yo creo en la brujería Este Muchos de De mis De mis amistades Me empezaron a estar diciendo que me habían dañado Que algo me habían dado para comer Y todo eso ¿No? Pero yo este No descarto Sí es raro que estén las muñecas allá Pero quiero pensar que Que no Ojalá no sea algo para mí ¿No? Pero de que sí es tan raro Allá está algo raro Que no se las hayan llevado Así es Y a raíz de hace una semana Sí Para acá He estado sintiéndome muy mal Muy mal O sea no Me levanto un ratito y que no me di cuenta Ya me están Estoy tan picoteada ¿Eh? Me han estado llevando a ingresar ¿Hace cuánto que vive usted acá? Veinte años ¿Y nunca había visto algo? ¿Alguna vez habían visto que tiene algo de brujería, de vudú o algo? No Solo basura No solo basura Es la primera vez que veo algo así que llame la atención ¿Eh?